Otra vez Walter Reynaldo, pico, está habilitado el negro, el negro quiere hacer el segundo, el negro quiere liquidar, gol ¡Gol! Alfonsito, nos vamos a dejar con el Beto esta noche ¡Gol! ¡Alfons! ¡Sami! ¡Sami! Maradona Escoto, Maradona, Maradona, Maradona para Alfonso Yami, este es Yami, Boca le cuenta penal Penal para Boca, no bajaron a Yami, es penal para Boca, ha sido un día ¡Maradona! ¡Gol! Maradona de Boca, igual mando, Maradona Sobre el final del primer tiempo, el Beto, el negro que quería ¡Gol! ¡Gol! Se viene Canicchia, se viene Canicchia, el bebé, Boca quiere más, así está el centro de la vida, Alfonso Yami, Alfonso Yami, Alfonso Yami, sí ¡Gol! 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 Del segundo tiempo Allí la tiene Verón Lo buscará otra vez a Xami Le marca Xami ¡Golazón! ¡Gol! Se la deja al Kili Ahora Maradona Sigue Maradona Alfonso Xami Maradona El Pepe en el área Prefiere con el Kani Y busca Busca el Kani Y el cabezazo del Pepe ¡Gol! Sales Maradona Maradona lo buscó muy bien a Medero Y se va Basuardo también Y Xami está solito Y Basuardo que puede marcar Y se la deja a Xami ¡Chamiii! ¡Gol! ¡Gol! Xami Tan solo tocándosela Por arriba al arquero En 48 minutos En 3 de descuento Gana Un cachante Señoras y señores Arranca Xami A ver cómo juega Contra el ataque Xami 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 Y este es Carigia 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 Que quiere liquidar Carigia ¡Gol! Fantástica de Alfonso Xami En el fútbol argentino Frente a Mandillú De corriente Mira a Mandillú Mandillú Que bueno Estas Estupendo ver estos partidos Estos recuerdos ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ya le levantó la mano! ¡Gol! Cerca de él Ahora Alfonso Xami Moyo la marca Alfonso Carigia ¡Gol! ¡Gol! Con Fabián Carrizo Depecaba en su plena Posición defensiva Cedrez es el que quiere Xami es el que la tiene Allí la picaba Bien padre Allí está Caripara El tercero Carigol ¡Gol! 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 Y luego ¡Gol! ¡Gol! Esto es todo público Bueno, esto es todo público ana mamá ¡Gol! 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 ¡ wai! ¡Gol! 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 ¡Gol!